Volvemos de nuevo, que se nos ha olvidado varias cosas. Primero, ha perdido España. Estamos de luto total. Yo aquí viendo el partido de estas dos payasas durmiendo y yo aguantando aquel tirón sin poder grita. Es que a mí me ha dado mucha pena porque han perdido y entonces digo, pues me ha hecho marxista. Claro, y hemos estado ahí con la banderita de España, todo contenta. Me compro la de Argentina. Realmente he dormido y está tapándome con la banderita de España. A siempre patriota. Forever. Y nada, y... Hemos conocido a los vecinos. Sí. Más majos. Son muy majos. Es que resulta que es que va a ser padre. Porque resulta que es que no sé lo que pasó. Vale. Pero es que la novia que después le dejó, resulta que tiene un retraso y queremos que va a ser padre. Ya, el meldito es que... Y tiene la misma posibilidad de ser padre que de que Correa del Norte para el Mundial. Pero es que... Vamos, casi nulas, pero... Correa está pisando fuerte. Así. Casi van el otro día, aunque todos uno. Así que tiene un detalle, un detalle. Resulta que nos han venido a echar a bronca en la guardia de seguridad del hotel. Ahí tenemos que vernos un topollón cuando nos vemos hoy en el aterrón. Exactamente. Estábamos viendo el internado. Por favor, hablar con una persona. Hemos estado viendo el internado que ha tenido porque es que rote que ha aparecido un señor raro, que es que se nos va a aparecer unos sonchos a nosotros a mí, ¿verdad? Hacen cosas raras. Y pintándonos. Y ha venido el amigo de Liceo. A decir, es que amábamos... Sí, Dios. El MAPS de Liceo. Es que amaba fue yo. Luego ha salido un señor de la habitación y se me ha puesto farruco. Exacto. Y yo flipando diciendo, a ver señor, que si yo no he hecho nada, que me deje en paz. Ha sido muy tardado de la semana, sin duda. Exacto. Y los buenos rostros del desayuno, que se han Mateo y el de Zaragoza. Ya lo dije que hay otros de los viejos. Y nada. Sí, por cada San José. Supermorito. Y no hay toda iniciatividad. A ver si te lo has transmitido tú. Da igual. Bueno, corta. Oigo un ruido procedente del armario. Y yo lo que se llama es que yo estoy un poco cagada. Corta. Es el negro. Ay, pobrecillo. Y por el agujero va a sacar la que tiene potentor.